Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que me estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de iMonetizeit. iMonetizeit es una red de CPA con bastantes ofertas. Tiene tanto Smart Links como CPA normal. Y tiene un par de cosas que son sumamente interesantes, sobre todo si quieres ir muy rápido. En la monetización de tus ofertas de CPA. Vamos a analizarla, vamos a verla toda de principio a fin. Te la voy a presentar. Y veremos algunas de las ofertas que están funcionando mejor de esta red. Lo vamos a ver todo paso a paso. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que recibas todas mis notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. A que le des clic al botón de like porque este video créeme que te va a gustar. Y sobre todo a que compartas este video con tus amigos emprendedores porque esta red puede daros grandes satisfacciones. Y sin más dilación vamos a ver cómo puedes trabajar con iMonetizing tanto si vas a correr ofertas CPA en tráfico orgánico o de pago. Antes que nada te voy a presentar iMonetizing. Esto es iMonetizing. Si veis es una red muy interesante. Tiene dos vertientes básicas que es el SmartLink, esta, y la CPA, la CPA normal. Los SmartLinks son únicos para ellos. Tienen su propio sistema de generación de SmartLinks. y también tienen más de 6.000 ofertas disponibles en CPA incluyendo ofertas exclusivas de los anunciantes. Ojo porque las ofertas no las vais a encontrar en ninguna otra parte. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Por ejemplo SmartLinks, le voy a dar aquí arriba, si no me voy directo al registro. SmartLinks. ¿Qué son los SmartLinks de iMonetizing? Es decir, tienen una tecnología especial que te los autotargetiza permitiéndote el máximo de profit por cada fuente de tráfico que envías. Tienen el SmartLink in-house, es decir, es de ellos para análisis propio. No están tercerizando los SmartLinks. Su algoritmo elige la oferta más convertidora para el tipo de tráfico que tú les estás dando y tienes un super profit porque no te dejan desperdiciar absolutamente nada. No te tienes que preocupar por los test, por las ofertas, por la optimización o por el desarrollo porque el SmartLink va a ser todo para ti sin ningún problema. ¿Ves? Aquí está. ¿Por qué es perfecto para monetización? Porque todo el tráfico que tú puedas enviar trabaja con su solución Smart e intenta de darte el máximo beneficio usando los SmartLinks. Está geotargetizado, distribuyen automáticamente el tráfico en las ofertas top, está disponible para todas las geos y tienen un algoritmo único que les ayuda a repartir el máximo de profit para el tipo de tráfico que tú estés enviando y cualquier geo. Tienen diferentes verticales para SmartLinks como el Dating y aquí viene toda la explicación, tú la puedes ver más delante. Te dicen exactamente cómo trabaja el SmartLink, la plataforma identifica el tipo de tráfico y sus parámetros, lo redirige a las ofertas más relevantes y a las top prelanders y como resultado tú consigues las conversiones y luego ya conviértelo. Luego viene el CPA normal, vamos a verlo también. Dice que es la líder entre todas las redes de afiliados de Dating, entre otras cosas, ya lo verás más adelante. Trabajando con iMonetizing, tienes acceso a ofertas exclusivas y payouts súper competitivos. Además, es una solución perfecta para afiliados que están buscando ofertas únicas y listas para testear en sus embudos que probablemente ya estén preparados. Tienen afines managers que van a elegir las mejores ofertas y los top publishers con condiciones especiales de colaboración. Luego vienen las verticales también, Dating, Sweep Takes. Atento con los Sweep Takes que te tengo una noticia más delante. Nutra, Niche and Games, Offers, en fin, una serie de cosas. Luego aquí tú puedes ir mirando todo lo que te dicen de cada una de las verticales que manejan. También puedes dar clic a verticales y tienes todas las verticales que hay. El Niche Dating, ojo con esta que está convirtiendo muy bien en la TAM. En fin, tienes todo lo necesario para que monetices al máximo. Y esto, extra monetización. Esto lo tienen pocas redes. No te lo voy a contar ahora, te lo voy a contar más adelante en el vídeo para que estés pendiente de este tema porque es bastante, bastante bueno. Y luego darse de alta es muy fácil. Tú puedes dar clic aquí, 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 en donde tú quieras. Yo voy a darle clic aquí. Rellenas el formato. Es tu nombre, tu apellido, tu email, el password que quieres poner. Confirmas el password. Además, vas a poner tu fecha de nacimiento en este formato. Si tienes un contacto con Skype o por Telegram. Si vas a trabajar con ellos como afiliado o como empresa. Nosotros afiliados, no somos otra cosa. Y si estás trabajando con alguna red actualmente, la pones aquí. ¿Y de dónde oíste hablar de nosotros? Bueno, en mi caso, oíste hablar aquí en mi canal y lo pones. Y eso es todo. Y luego le das clic al check in box. Que dice que dándole clic a este box. Confirmas que has leído, entendido y aceptado los términos de afiliado y de la web. Y además las políticas de privacidad. Y le das a registrar. Tienes que confirmar el correo. Y hay otra parte del formulario. Yo ya he rellenado todo. Así que voy a ir a mi cuenta. Esto es iMonetizeit. Es muy sencillita. Mira, tienen una extensión. Y la extensión te va a ayudar para ahorrar tiempo. Bueno, si tú quieres, la descargas. Vamos, la vamos a cerrar. Este es el dashboard. Vienen tus ofertas. Ya sea todas o con Smart Links. Puedes incluir archivos, el horario que tú tienes. En nuestro caso, UTC. Es las unidades de tiempo convencional. Yo estoy en UTC 0.0 o más 2 según se vea en invierno o en verano. La fecha y las estadísticas generales de lo que has hecho. Los clics y los earnings. Luego viene, fíjate que esto es muy interesante. Sus guías. Por ejemplo, Baking Traffic. Las Top Geo para Smart Links. Viene que es Netherlands, Rusia, Turquía. Y un bonus especial de Subtakes. Cómo conseguir 2.000 en cash de iMonetizeit. Este lo acaban de subir a cenada. Tú tienes aquí varias opciones. Una, el Smart Link. El Smart Link es el de toda la vida. Puedes crear uno en las siguientes verticales. Le pones el nombre. Por ejemplo, YouTube Test. Ahora mismo. Eliges una vertical. Quiero que veas las verticales que maneja iMonetizeit. Y sobre todo, el CPM. Fíjate, el ICPM. Que son las Earnings por cada 1.000. 44,29 en mayores de 18. El Mainstream. Hay que solicitarlo. Este no está abierto. Lo tienes que solicitar. Lo mismo esta. El Mainstream Dating. Lo tienes que solicitar. Niche. Para mayores de 18. Esto es súper bueno. Está convirtiendo bastante bien. Y lo tienes que solicitar. Lo mismo que CAMS. Hay dos cosas súper interesantes. Que es el X Games. Que está. Fíjate. La conversión que está teniendo. Que es altísima. 46,13. Y esta que es nueva. El IVR. Que es para llamadas. Es pago por llamada. Pero no quiero que pierdas de vista el X Games. Tú eliges una. La que tú quieras. Por ejemplo, esta mismo. Eliges un dominio. Tienen varios dominios. El Arjoy. Bla, bla, bla. Por ejemplo, esta. Los tokens. Son los trackers. Que tú vas a usar. Para darle seguimiento a tus campañas. Luego viene el click ID. Todo esto son. Seguimiento. O cosas que usa tu tracker. Puedes darle incluso más. ¿Ves? Otro click ID. Lo voy a cerrar. Luego vienen los settings avanzados. Ojo con esto, eh. Esta es una de las características. Especiales. Que tiene iMonetizing. Puedes habilitar. Un botón de redirección. De retroceso. Es decir. La gente entra. No le gusta. Y le da click al botón de atrás, atrás, atrás. Bueno. Si tú habilitas ese botón. Le van a seguir saliendo ofertas. ¿Cuántas? Pues suficientes. No sé cuántas. Puedes habilitar también los pop-ups. El push. O el tráfico directo. Tú decides. ¿Cuáles de estos vas a habilitar? Si quieres habilitarlos todos. Los habilitas todos. Y si no. Solo algunos. A mí me gusta el redirect. Me gusta el push. Voy a dar aquí que no. Y el tráfico directo. Bueno. Pues lo voy a dejar todo. Bueno. Este le vamos a decir que sí. Tienes el post-back. El post-back. Para los que no lo tengamos muy claro. Es en seguimiento. Los trackers son caros. Hay un solo tracker que es gratuito. Y todos los demás son de pago. Y el que es gratuito. Bueno. No es gratuito. Hasta un determinado límite. Luego tienes que pagar. Mira. Viene todos los post-backs. ¿Y qué es lo bonito de esta red? Mira. Si te vas aquí al lado izquierdo. Vas a ver que viene. Get your free tracker. Y es ads bridge. Si tú le das click aquí. Click. Dice. Bueno. Algunos cambios no serán guardados. Porque estoy haciendo cambios. Pero como es para efectos del tutorial. Pues le voy a decir que salga sin guardar cambios. Y nos va a llevar a ads bridge. Ads bridge es una muy buena plataforma de tracker. De pago. Pero ellos te la dan gratis. Tú simplemente tienes que rellenar los datos. Y eso es todo. Con eso ya tú tienes el trackeador gratuito. Está súper bien. Porque están ahorrándote un buen dinero. Mira. ¿Ves? Bienvenido a ads bridge. Este es un tracker premium. Y con el que puedes trackear. Y distribuir tu tráfico. A través de 20 parámetros. Usarlo para construir la landing page. Editarlas. Enviar tráfico. De iMonetizeIt. A tus Smart Links. Y ofertas. Sin pagar nada. Es gratis. Tienes el autocheck. En fin. Tienes una serie. De cosas. Ya muy interesantes. Y tú no tienes que pagar nada. Con que rellenes esto. Es suficiente. Te va. Te va a llegar un correo. Al que tú pongas aquí. Lo confirmas. Y ya estás dentro de ads bridge. No tienes que pagar. Si no estuvieras dentro de iMonetizeIt. Bueno. Pues tendrías que pagarlo. Vamos a ver lo que cuesta ads bridge. Para que veas lo que te vas a ahorrar. Mira. Tienen una versión de prueba. De 14 días. Y luego para empezar. Para empezar. Y solamente hasta 100.000 visitas. 129 al mes. Y a partir de ahí. Empezamos a hablar con números. Ya bastante más grandes. 89. 199. 379. Bueno. Pues esto. Tú te lo vas a ahorrar. Ya lo tienes gratis. Es uno de los beneficios que tiene. Que yo le veo. Un muy muy buen beneficio. El darte el tracker gratis. Bueno. ¿Qué más tenemos aquí? Los Smart Links. Que ya has visto las verticales. Que son sumamente atractivas. Vamos a ver a las ofertas normales. El Marketplace normal. Fíjate aquí. Le voy a dar todas las ofertas. Todas estas tú las puedes elegir. Como ves. Tiene muchas ofertas muy buenas. Voy a ponerle por Payout. Estas son las más baratitas. Son Soy. 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 Y pagan muy poquitito. Sin embargo. Vamos a darlo al revés. Mira. 240 en Gambling. Gambling. 240. 240. 180. 170. 160. Todo es Gambling. Pero no solamente es Gambling. Que pagan tan súper bien. Mira. Estas otras por ejemplo. Pick up. Curses. Cursos. Y te dan 100 dólares. Cursos. 100 dólares. Cursos. 100 dólares. Vamos a pasar a la siguiente página. Gambling. Gambling. Mayores de 18. Mayores de 18. Esto. Es una oferta top. Quiere decir. Que está convirtiendo. Increíblemente bien. Si no sabes por dónde empezar. Empieza por las ofertas top. Porque esas ya están probadas. Podemos darle una mirada aquí. Mira. Vamos a dar a lo ojito este. Y esta es la landing. Son landings bonitas. Son landings que resultan bien. Vamos a ampliarla. Bonos de bienvenida. Para los primeros dos depósitos. En fin. Estas están muy bien. Las páginas están muy bien probadas ya. Tú no tienes que preocupar. Quiero que veamos la vertical de X Games. Mira. Esto significa que son ofertas exclusivas. Que no las vas a encontrar en ninguna otra red. Ninguna. ¿Qué tiene de diferente esta vertical con otras verticales de juegos? Pues mira. Vamos a darle aquí clic. Mira el realismo de estos gráficos. No son personas. Son gráficos. Son juegos. Esta es Wishcraft of Desires. Warning. Vas a jugar con. Al juego más adictivo. Para mayores de 18 en internet. Y no se lo cuentes a nadie. Ok. Pues ahí está. Es un juego. Los gráficos están súper bien. Y convierte bastante. Bastante bien. Esta otra de X Games. Es igual que la de Games. Pero exclusivamente. Para mayores de 18. Vamos a ver si podemos ver la página. Esta no la voy a ampliar. La voy a dejar aquí. Porque si no. YouTube me va a banear. Y aquí tienes el tipo de página. Muy muy buenas. Muy atractivas. Y son gráficos. No son personas reales. Pero el realismo es muy bueno. Está bastante bien. Y están a muy buen precio. Es el payout. Es muy bueno. Es PPS. Que es pago por sale. Pago por venta. Pero está muy muy bien. Vamos a dar clic a los detalles. A esta oferta específicamente. Mira. Esta es la forma en que trabaja. I monetize it. Primero. Ellos pagan net 15. Cada 15 días. Pero. Si tú recibes pagos continuos. Tu tráfico es bueno. Y vas convirtiendo bien. Pueden pasarlo a net 7. Cada 7 días. Cada semana. Te pagan cada semana. Eso está muy bien. Porque podemos mantener nuestro flujo de efectivo. Sin ningún problema. Vamos a entender. Que es esto. Dice. Estos son los pagos por GEO. Y por la cantidad de cargos. ¿Qué cargos? A la persona que se suscribe. Se le pasa un cargo a su tarjeta bancaria. ¿Ves? FA. Es la cantidad completa. Por un mes de suscripción. Que se le carga a la tarjeta de crédito a las personas. Esto es algo que debes entender bien. Según el GEO. Te pagan por FA. OL. O DL. ¿Qué significa esto? Muy fácil. OL es over limit. Significa que el usuario quiso pagar un paquete mensual. Pero en su tarjeta no había suficiente para pagar. ¿Qué pasa? Que aunque eso suceda. Tú ya te ganas un dinerito en esto. Aunque no haya pagado. Tú ya has ganado dinero. Luego tenemos el FA. Que ya lo hemos visto. Que es el FA. Que es cuando pagan. Sin más. Pagan su suscripción completa. Y tú te ganas este dinero. Y luego está el DL. Que es cuando la tarjeta que pone el usuario. No puede ser cargada. No pueden procesarla. Y tú también ganas dinero. Aunque ellos no hagan el pago. Tienen que rellenar los datos. Rellenar los datos de la tarjeta. Y esperar a que hagan el cambio. La pasarela de pago. Y si la rechazan. Por cualquier razón. Tú te vas a ganar. Si has vendido a Japón. 80 céntimos. Si vendiste a Australia. 1.60. Si vendiste a Estados Unidos. 1.60. Y 1.60. Pero el OL. Que significa. Recordemos. Que es cuando se paga el paquete mensual. Pero no había dinero suficiente. Pues entonces tú. Aún así. Te ganas este dinero. Este modelo de pagos. Me parece estupendo. Sobre todo. Para esta vertical. Porque de cualquier manera ganas. Tú ganas sí o sí. Si ellos compran. Tú ganas mucho dinero. Si no alcanzan a comprar. O solo pagan una mensualidad. Tú ganas un dinero. Y si la tarjeta es rechazada. Tú ganas un dinero. De cualquier manera. Tú ganas. Solo tienes que estar atento. A los países. Que están restringidos. Por ejemplo. Todos estos. No les puedes vender. Y aquí viene el costo. De los paquetes por usuario. El FA. A ellos les cobran 39. A ellos les cobran 1 en OL. Y no les cobran nada en DL. Pero tú sí ganas. Tú sí ganas tu dinerito. Atento. Esto es muy 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 interesante. Bueno. Pues ese es un tipo de oferta. El tipo de gráfico. Lo voy a tapar. Voy a tapar una parte. Pero ve que realistas. Son los gráficos. Son juegos. No son personas reales. Pero los gráficos están súper bien logrados. Y como son juegos. Bueno. Pues a la gente le gustan. Vuelvo al CPA Marketplace. Me voy a todas las ofertas. A modo de tip especial. Quiero que sepas que el Niche Dating. Este. Está funcionando muy bien. En América Latina. Esto está funcionando bien. Le vamos a dar a Play. Si estás en América Latina. Esto está funcionando bastante bien. Si tú ves que dice Web Web. Web. Quiere decir PC. O escritorio pues. Y móvil. Así que ya sabes que el Web y Web es eso. Este por ejemplo es para los dos. Para móvil. Y para PC. Y así tú puedes ver. Qué ofertas te conviene correr. Pues hay un montón. No solamente estas. Tienes también las normales. Suite Takes. Por ejemplo. Aplicamos todo lo que es Suite Takes. Tienen ya todo lo que es el iPhone 13. Son nuevas campañas de Suite Takes. Aquí te permiten poner tus propios Pixels. Pixel. 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 Todas las que tienen esta estrellita. Te tienen. Dicen algo especial. Y en este caso. Los Pixels. Tú puedes poner tu Pixel gratis. ¿Ves? CCC. Submit. Que es Credit Card Submit. Es para España. Por ejemplo. Vamos a darle un vistazo. Mírala. Es bonita. Vamos a darle clic. Rellena el módulo de aquí. Bla, bla, bla. Confirmo que soy mayor de 18. Acepto los términos del contrato. Y es el iPhone 13 por 2 euros. Son los normales. Los típicos de toda la vida. El Payout es bastante bueno. Bueno. Estas son las ofertas que maneja. Hay muchas. Esto es especial para Suite Takes. Si tú corres ofertas de Suite Takes. O quieres coger ofertas de Suite Takes. Atento. Esta red tiene bonus especiales. Para los afiliados que se dedican a Suite Takes. Mira. Este por ejemplo. Que es de mayo 2. Mayo 11. Es decir. Hace unos días. Están dando 2 mil dólares. De cash. Como bonus. Con las siguientes condiciones. Vamos a ir aquí abajo. Las condiciones. Darte de alta en la Imonetizing. Desde luego. Enviar tráfico. A las ofertas de Suite Takes. O Smart Links. Ganar 2 mil 500 o más en un mes. Y conseguir tus bonus. Mira los bonus como van. 2 mil 500. 250. 5 mil. 5 mil. 10 mil. Y así. Hasta los 2 mil. De bonus que están dando. Vienen los términos. Para que tú los leas con toda tranquilidad. Y ya otro botoncito. Para que te des de alta. Pero como esta. Ellos tienen más. Continuamente. Nos están incentivando. A nosotros como afiliados. Para que hagamos más dinero. Y mientras más dinero hagamos. Ellos también nos dan bonus. Por trabajar con estas ofertas de Suite Takes. Atento porque las van publicando. Y si estás afiliado ya. Pues te van a ir llegando a tu correo. Para que ganes más. Adicional a lo que ya estás ganando. Vamos a continuar. Está el Smart Link también. Tú puedes crear tus Smart Links. Sin ningún problema. Puedes poner tus propios dominios. Estos son los pagos. La forma que tienen de pagar. Tú puedes poner aquí tus métodos de pago. Ya sea transferencia bancaria. Payoneer. Paxum. Webmoney. Capitalist. Por BTC. Es decir también aceptan pagos en el cripto. Kiwi. Que está muy de moda. O bien con USDT. Tienes una. Una Camp Manager. Siempre disponible. Tu tracker gratuito. Y son fácilmente convertibles. Con tráfico. Push. Por ejemplo. Está funcionando bien. Está funcionando bien. El tráfico Pop. Sobre todo para esta. Esta vertical que te he dicho. Que es la de X Games. Está funcionando fantásticamente bien. Tanto el tráfico Push. Como el tráfico Pop. Y bueno. Lo voy a cortar hasta aquí. Porque si no. Se está haciendo muy muy largo este video. Solo quería que conocieras esta red. Que es iMoneyCyze. Apta para novatos. Muchas ofertas. También tienes SmartLink. Páginas muy buenas. Muy convertidoras. Tienes gratis. Un tracker de pago. Tienen un programa de referidos. Puedes poner tu propio dominio. Los pagos son net15. Y si eres bueno. Y conviertes. Puedes incluso hablar. Para un net7. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que te puedas suscribir. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Y que aproveches la oportunidad. De suscribirte. En Monetizeit. Y empieces a generar ingresos. Con el Marketing CPA. Me despido Marketer. Te agradezco muchísimo. El tiempo que has tomado. Para ver este video. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. Gracias.